Cuando estés triste, debes recordar estas palabras. Para alguien en el mundo, tú eres lo más importante. Todas las noches, antes de dormir, alguien cierra los ojos pensando en ti. Y al despertar, eres lo primero en la mente de alguien. En esta vida, todo pasa por una razón. No te preocupes por las personas que solo llegan a tu vida para lastimarte. El tiempo pondrá a cada uno en su lugar. Ama a aquellas personas que te aman y aléjate de las que te hacen daño. Si dentro de tu vida algo no ha salido como lo habías planeado, la vida siempre te brindará una segunda oportunidad. Aprovechala. De seguro te va a ir muy bien. Si alguien te odia, de seguro que quieres ser como tú. La envidia existe. En las personas que no aceptan la felicidad de los demás. La vida es muy corta para vivirla sufriendo y siempre estando de mal humor. Para conseguir lo que queremos, en nuestra vida, siempre hay que dar un gran esfuerzo. Cuanto más difícil sea el camino, mejor será la recompensa. De los errores siempre se aprende. Libera tu corazón del odio. Da más y espera menos. Ser feliz es reconocer que la vida vale la pena vivirla, a pesar de todas las dificultades. Incluso, cuando cometas el mayor error de tu vida, algo bueno saldrá de esa situación. Si aparece una nueva oportunidad, agárrala fuertemente. No supongas nada. Si tienes dudas, acláralas. Si sospechas, pregunta. Suponer, te hace inventar historias increíbles, que solo envenenan tu alma sin fundamento. La vida te da la oportunidad de escribir, corregir y mejorar tu historia todos los días. Sé sabio y escribe una buena historia. Tu historia. Si te ha gustado esta bonita reflexión, no olvides apoyarnos con un like y compartirlo con todos tus seres queridos. Nos vemos en el próximo vídeo.